Buenas, ¿qué tal? En breves hago 26 años de diabético. De diabético, sí. Últimamente estoy viendo publicaciones de diabetes, no diabetes, soy diabético, no eres diabético... Ahí me da igual, yo soy diabético desde hace 26 años. Entonces, pues oye, no que esté orgulloso, pero lo asumo, ¿sabes? No pasa nada, ¿qué más da la etiqueta? No pasa nada. Bueno, en fin, entonces yo os quería contar que como en breves hago 26 años de diabético, os quería contar que son todos estos papeles, un poco mi debut y cómo fue. Yo creo que ya lo resumí el año pasado, pero bueno, para que veáis con documentación un poco lo que me pasó, que es bastante curioso. Bueno, decir que a mí me llevaban en el ambulatorio, ¿vale? Yo tenía 8 años recién cumplidos, porque los cumplo en febrero, ¿vale? Yo ya para mi cumpleaños ya estaba yo chungo. Entonces, todo esto que veis aquí son pruebas que me fueron haciendo. Si venga análisis, si venga analíticas de sangre, de orina, incluso de heces. O sea, es increíble, ¿vale? Todas las pruebas que me hicieron. Pero según mi médico yo no tenía nada. Curioso. Vale, pero entre todos estos papeles, lo que he descubierto es que entre las, no sé cuántas pruebas que me hicieron antes de decirme que yo era diabético, ¿vale? Hay una de ellas, que es del día 15 de febrero de 1995, que se puede ver por aquí, ¿vale? 15 de febrero de 1995, ¿vale? Este soy yo. Bueno, pues aquí, ¿vale? Me hicieron una analítica de orina. Y es que, flipad. ¿Qué pone aquí? Glucosa. ¿Y qué pone aquí el resultado? 1000 miligramos. ¿Qué es esto? Cetonas. 150 miligramos. ¿Me lo explica alguien? Porque ese mismo día, 15 de febrero de 1995, mi médico no se le ocurrió mandarme al hospital porque tenía 1000. O sea, no es que me lo invente. Está ahí. Y está marcado. 1000 de glucosa en orina. En un niño de 8 años. Igual algo bien no hay, ¿no? Bueno, pues no contentos con eso. Esto fue el día 15. Yo no tenía nada. Vale, pues esto. El 23 del 2. Tengo aquí que me hacen otra analítica, ¿vale? Y está todo bien. Pero no se le ocurre a mi médico pedirme la glucosa. O sea... ¿Por qué? Colesterol, triglicéridos, hierro, colesterol, colesterol... Aquí tengo más cosas. Todo esto. Pero la glucemia por ningún sitio. ¿Me lo explicas? Entonces, ¿qué pasa? Que... Yo no tenía nada según mi médico de cabecera. Y tras esto... Claro, mis padres me llevaron a un médico privado porque no entendían qué pasaba. Claro, esto no lo entendían mis padres. O sea, esto yo lo entiendo ahora, 26 años después. Pero esto hace 26 años nadie sabía prácticamente ni leer un análisis, ¿sí? Entonces nos fuimos a un privado. El privado vio esto. Tampoco dijo nada, ¿vale? Y les sugirió a mis padres que era posible que yo tuviera una enfermedad bastante chunga, ¿vale? Entonces, bueno. Imaginaros el susto para mis padres que se iban a quedar sin hijo en cuestión de meses. Bueno. De momento sigo vivo y llevo 26 años dando a guerra. 34 que tengo. Pero bueno. Os quería enseñar también... Lo que comentaba antes un poco de las etiquetas de diabético, no diabético. ¿Qué pone aquí? Hoja de control para diabéticos. ¡Uf! ¿Y qué pasa? ¿Que yo me voy a deprimir porque me pongo aquí hoja de control para diabéticos? Pues no sé. Mira. 300, 200. Aquí evidentemente me faltaba NPH. Eso es así. Porque mira cómo estaba. Aquí llevábamos. ¡Claro! Estos son los capilares. Que nosotros teníamos una máquina gigante que tenía que esperar, no sé si era un minuto o algo así. 60 segundos yo creo que era. Ponías una gota inmensa, así. Gorda, grande. En toda la tira así. ¿Vale? OneTouch de la IFESCAN. Bucala en internet. Ya no la tengo. Y luego le apuntábamos aquí lo que era el resultado que nos daba. Pero además de eso teníamos las tiras del PIS. Que con eso medíamos las cetonas. ¿Vale? Y aquí teníamos la pauta de la insulina. Cuántas de NPH me ponía y cuántas de regular. Bueno, igual no se entiende mucho porque la letra de mi madre, la pobre, pues eso. ¿Qué significan esas rayas que aparecen por ahí? Pues que todo era igual. O sea, no se modificaba absolutamente nada. Nunca. No se corregía, no modificaba las pautas, tenías que comer siempre lo mismo. La doctora que me llevaba con el debut, digamos que era una amargada, ¿vale? Pues no llamarla de otra manera. Pero mis padres me cambiaron de hospital, evidentemente. Porque era imposible mantener la diabetes con esa mujer. Y que de hecho me gustaría decirle cuatro cosas. Pero me cambié de hospital, ¿vale? Aquí tengo la pauta de mi primer... O sea, la primera pauta que me pusieron en el nuevo hospital, ¿vale? Y pasé de pincharme cuatro o cinco veces insulina a pincharme dos. Solo por la mañana y por la noche, ¿vale? Con la tipa anterior, porque es una tipa, ¿vale? Porque me faltó el respeto bastantes veces. Y yo tenía ocho años, hizo llorar a mis padres y bueno. Etcétera, etcétera. Pues la tipa nos obligaba prácticamente a ser esclavos, ¿sabes? Y es que no pinchábamos. Yo en mi caso me llegué a pinchar cinco veces. Slime insulina al día. ¿Por qué? Pues no sé. Pero misteriosamente no podía comer nada. Y nada, ¿eh? Nada. O sea, no podía beber cola cao. No podía tomar yogures de sabores. Todo tenía que ser sin grasa. Todo tenía que ser que vale, que sí. Que tenemos que llevar cierto control con lo que comemos. Pero es que estaba súper capadísimo. O sea, yo no comía nada, ¿sabes? No podía comer ni chiclas sin azúcar. O sea, que... Claro, ¿qué pasó? Que cuando me cambiaron mis padres de hospital y descubrí cuando me ingresaron que yo, en la hojita de que me pedían todos los días, podía comer yogures de sabores. O sea, que yo fue un antes y un después, ¿sabes? Era como... Antes estaba enfermo y ahora ya igual no tanto, ¿sabes? Entonces, pues eso quería contar. Que me parece bastante fuerte. Que, vale, hace 26 años igual, bueno, no estaba tan extendido el tema de la diabetes. Pero, ¿en serio con mil de glucosa en orina no derivas al niño al hospital? Yo creo que esto estaba bastante claro, ¿no? ¿Qué pasó? Mi padre se cabrearon. Además, recuerdo a mi padre mucho, mucho ese día. Después de todo esto, recuerdo a mi padre que fuimos al médico, a este tío, a este hombre. Y dio un golpe encima de la mesa y dijo, mi hijo, no está bien. Hacerle lo que sea. No, porque es que le hemos hecho ya muchas pruebas, el niño estaba bien. ¿Qué pasó? Me hicieron un destrostis. ¿Vale? Es que parece que lo estoy viendo. Es que me metieron en una consulta aquí a mano izquierda. Y me pincharon en el dedo. Es que fue increíble. Además, fue después de comer. Y salió en el glucómetro, pues yo qué sé. Seiscientos y pico, setecientos, una cosa exagerada. Y claro, pues al hospital directamente. Ese día ya empecé a ser diabético. Pero curiosamente antes no era diabético y no pasaba nada. Entonces, que alguien me explique cómo habiéndome hecho pruebas de todas las clases, de todos los tipos, de todos los tamaños, durante meses. Y hasta que no me hicieron un pinchacito en el dedo. No me dijeron que tenía diabetes. Fíjate. Bueno. En fin. Pues eso. Quería comentar nada más que eso. Ya os enseñaré cacharrillos varios porque tengo cosas bastante curiosas. Como por ejemplo. Tengo una publicidad. Que de hecho yo lo llegué a probar. Es que aquí están todas las cositas. Tengo una publicidad. Mirad. Adiós a las agujas. Esto me lo dieron hace 26 años. Ojo. Y a día de hoy no le he dicho adiós a las agujas. Al revés. O sea, me sigo pinchando de todas las maneras posibles. Que sí, que habrán mejorado no sé el qué. Porque no sé qué han mejorado. Porque yo me sigo pinchando con aguja. Esto era. Ya lo contaré. Pero esto era un aparatito que según ellos te ponía la insulina a través de los poros. Entonces pues todo muy moderno. Pero no valía para nada. Entonces bueno. Ya contaré alguna cosita. Chao.